En denuncias de vecinos y de informes periodísticos que señalaban que los vehículos de la policía obstaculizaban las vías y estaban inoperativos, la Policía Nacional dispuso el traslado de motos a un almacén de Lurín. Poco a poco estamos llevando no solamente vehículos patrulleros grandes, sino motocicletas como usted puede apreciar acá. Son más de 60 motocicletas que han estado justamente arrumadas, estacionadas, abandonadas y en este momento vamos a proceder a llevarlas. Los vehículos menores pertenecían a diferentes comisarías de Lima Metropolitana como San Isidro, Barranca, Villa Chorrillos y Maranga. Todo esto es parte del programa Comisarías Limpias. Estamos, como les voy a repetir, recuperando espacios que también estaban siendo ocupados por estos vehículos en desuso y que no hacen otra cosa, sino obviamente generar un ambiente de descuido, de desorden, de quizás a veces abandono y eso es lo que no queremos. El traslado de estas unidades estuvo supervisado por el jefe de la región policial Lima, el general Jorge Luis Angulo Tejada. Él indicó que pese a las renuncias de Abelino Guillén en la cartera del interior y la de la premier Mirta Vásquez, la policía seguirá resguardando la seguridad interna del país. Nosotros, buena pregunta, nosotros trabajamos en base a planos de operaciones, de tal manera que esto no se puede paralizar por la rotación o el cambio o el relevo de un alto mando o del señor ministro del Interior. Esto continúa, nosotros seguimos trabajando, nos mantenemos calmos, nos mantenemos fuertes, unidos, no hemos olvidado la letra como le indicó, e indico de manera que las actividades son permanentes para nosotros. El almacén donde serán llevados estos vehículos tiene una extensión de 40 mil metros cuadrados y cuenta con una capacidad para albergar a 600 unidades motorizadas.